engloba un poco todo lo que tenemos en un espacio, realmente es fantástico, tuve la posibilidad de ver y podernos introducir un poquito más el martes y el miércoles, así que voy a dejar que él lo cuente, lo voy a presentar y voy a dejar que él les cuente todo esto que vamos a traer novedoso para esta gran y hermosa universidad. Mónico, muy pero muy buenas noches, ¿cómo estás? Excelente, Sebastián, muy amable, buenas noches a todos, feliz año a los que no hemos saludado todavía y con el deseo de que este año 2022 sea el año de la conquista, como hemos venido diciendo desde hace rato. Así que gracias, Sebastián, por esa introducción y por estar tú tan pendiente de que estas clases que llevamos a cabo todas las noches, en esta oportunidad aquí en Argentina, a las 10 de la noche, nunca había dado la clase tan tarde, en Colombia a las 6, después en Venezuela a las 8, bueno, aquí son las 10 de la noche. Bueno, vamos a comenzar sin más, como decía Sebastián, tenemos grandes sorpresas, se me escucha bien Sebastián, ¿verdad? Ok, vamos a, gracias Tincho, estamos por aquí de alguna manera muy alegres, muy entusiastas, en nombre de nuestro presidente, nuestro CEO, Leonardo Cositorto, que ayer ya fue a Uruguay y está por allá, como siempre, difundiendo, llevando esta voz, esta oportunidad, esto que nosotros hacemos y que operativizamos en el día a día, pues vamos con mucha alegría y mucho entusiasmo. Sabemos que cada año comenzamos siempre con la misma narrativa, un poco de gente que comienza a apostar al revés, gente que comienza a amenazarnos, gente que comienza a poner, como dicen, leños en el fuego, ¿no? Nosotros ya estamos acostumbrados, yo tengo amigos que de hace 4 años los estoy invitando, a coaches que de hace mucho sangre, digo, vénganse, vamos a generar aquí, y a blindarnos como equipo, vamos a seguir llevando acompañamiento, desarrollo humano, todos estamos interesados en aprender, pero también estamos interesados en que otros aprendan. Bueno, hace 4 años, Sebastián, esa gente está diciendo, no, que ese esquema se va a caer, no, yo le digo, mira, ya han pasado 4 años y está perdido 4 años de estar acompañándonos, de ir a las conferencias, de estar con nosotros, con nuestros auxilios educativos, con los subsidios que damos, y bueno, es importante porque cada vez que nosotros abrimos esta oportunidad es realmente una oportunidad, es de verdad una posibilidad para mucha gente que tiene deseos de aprender, que tiene ganas, que tiene recursos, y nosotros somos una posibilidad. Hoy lo decía en una de las charlas aquí en Microcentro y allá en Núñez, unas oficinas preciosas, tienen que venir a conocerlas aquí en Buenos Aires, y decíamos entonces que nosotros somos embajadores de posibilidades. Cada vez más nosotros lo que llevamos es opciones, llevamos alegría, llevamos un minuto de conversación, de narrativa, que permite que otra gente comience a estar en otra, comience a pensar diferente. Yo creo que ya basta de tanto control social, de tanto miedo, ya basta de tanta vigilancia que nos tienen por todos lados, con la excusa de la salud, con la excusa de la vacuna, ya hay regímenes, ¿verdad? Y gobiernos que se han convertido en totalitaristas en relación a esto de obligarnos a tener determinados comportamientos para entrar a un evento, para ir a un restaurante, para hacer una fiesta, etcétera. Entonces el sistema sigue decidiendo por nosotros. Es un sistema que de alguna forma no nos da las últimas de las libertades, que es la libertad sobre sí mismo. Entonces nosotros somos unas personas que estamos siendo vistas como antisistemas. Nosotros, la gente de SOE, la comunidad de SOE, estamos siendo vistos como unas personas que estamos generando conciencia reflexiva. Y yo los invito a todos ustedes, queridos líderes, y a los que quizás nos acompañan hoy por primera vez, nosotros estamos generando una reforma a todo nivel. Una reforma que implica una transformación social. Una reforma que implica una manera de convivir como seres humanos, como residentes de este planeta, como habitantes de esta tierra, nosotros llevamos entonces un discurso, una conversación, una narrativa que es muy distinta. A lo mejor muchos de ustedes son escuchados como marcianos. Muchos de ustedes son escuchados como de otro planeta, porque se la pasan diciendo, no, que los países están mal, la economía, la salud, las relaciones políticas. Y nosotros, la gente de SOE, andamos por el mundo llevando alegría, llevando entusiasmo, llevando esperanza. Buscamos que se genere esta democratización del coaching, estas igualdades económicas. Estamos en un desarrollo espiritual muy fuerte, llevando trascendencia, llevando transformación, y cada vez más haciéndonos cargo de lo que mucha otra gente no se hace cargo, que es justamente poder transformar la cultura, ser nosotros unas personas que por la formación, por lo que aprendemos, estamos cada vez más comprometidos. Estamos cada vez con la mirada puesta en el futuro, y sobre todo, con la mirada puesta en todo aquello que nosotros podemos generar. Entonces, por mandato de nuestro CEO, Leonardo Cositorto, un hombre que es innovador, que tiene una visión a futuro, que se anticipa a muchos de los fenómenos sociales, políticos, económicos, nos dijo el año pasado a todo el equipo de docentes, que tengo el grato honor de dirigir, y como director académico, pues me debo ese equipo, a L. Macías, a Sori Briseño, a Fabián Sorrentino, a todo un grupo de personas que en distintos países aportan su granito de arena para trabajar, aprender y sobre todo diseñar. Después voy a hablar de qué es esto del aprender a diseñar. Bueno, con todo ese equipo, nos da la prescripción, nos da una instrucción, Leo, tenemos que salir con un coaching más integral, tenemos que salir con un proceso de transformación humana más abarcador, tenemos que salir con una mirada que nos permita formar a nuestra gente, ya no solamente como facilitadores, ya no solamente como presentadores, como oradores, como conferencistas, sino además como coaches que están transformando procesos sociales, además como emprendedores que se hagan cargo de proyecto social para empezar nosotros a hacer cosas distintas con las comunidades, con las comunidades, en el trabajo, en tu iglesia, en tu barrio, en donde quiera que usted tenga interacción humana. Visto eso, lo que vamos a conversar hoy justamente, permítame por acá compartir entonces la pantalla, lo que vamos a trabajar tiene que ver exactamente con ese espacio, tiene que ver con el espacio donde nosotros queremos llevar una nueva reflexión y una nueva reflexión que implica desde donde nosotros estamos ubicados. ¿Qué es SOE? SOE viene a participar de una gran torta, voy a llamarla así, de una gran torta que se llama la industria del desarrollo humano. Ustedes han escuchado distintas industrias, ¿verdad? Está la industria farmacéutica, donde hay muchos laboratorios, y por cierto, pasaron a ser ellos ahora los número uno. Los laboratorios médicos, los productores, manufactureros de vacunas, de medicina, antipiréticos, antiinflamatorios, etcétera, etcétera, son ahora los que ocupan el número uno en la gran torta económica del mercado mundial. Sin embargo, sabemos entonces que hay otros tipos de industria, la industria tecnológica, que ha a grandes pasos avanzados en lo que va desde estos años de pandemia. La industria tecnológica se ha posicionado con unos cambios importantes que también los vamos a nombrar el día de hoy y por otra parte estamos viviendo entonces estos cambios también a nivel social. En ese sentido, nosotros formamos parte de una gran industria que pertenece a la industria del desarrollo humano. Hay gente que no le gusta llamarlo así porque dice, bueno, pero es que nosotros no somos industriólogos. Bueno, no importa cómo nos llamemos, conferencistas, facilitadores, terapeutas, interventores de procesos humanos, nosotros formamos parte de esa gran torta. SOE, como tal, tiene una alta incidencia y cada vez por eso tenemos más ataques porque somos más vistos, estamos en carteleras, estamos en los medios, tenemos gente que está haciendo un trabajo precioso. desde la persona que trabaja en su casa con dos o tres amigos, desde la persona que va y lo lleva a su trabajo, a su equipo de trabajo y le habla de SOE, desde la persona que llena grandes auditorios de 100, 200, 300 personas, estamos nosotros impactando y estamos impactando una nueva forma de ver lo que es el desarrollo humano, de ver lo que es la vida, de ver lo que es el mundo económico, financiero y digital. Entonces, fíjense, desarrollo humano significa justamente el poder tener armónicamente equilibrado ese gran bienestar que todos buscamos como personas y hay gente que no la tiene. Yo siempre digo los seres humanos, aunque sea un poco, vamos a decirlo así, que sonara como discriminatorio, no es discriminatorio, pero los seres humanos tenemos determinados niveles de madurez, un nivel de madurez cero es la persona que ni siquiera se ocupa de ver un video, leer aunque sea la contraportada de un libro, conversar con alguien, ustedes conocen mucha gente así, ¿verdad? Que usted le habla de esta oportunidad de desarrollo humano, de transformación, de aprendizaje, de crecimiento y te dicen, no, tú lo que estás es loca, tú crees que yo me voy a sentar una hora a escuchar a una persona, a ver láminas, a ver videos, no les pasa por la cabeza, eso es madurez cero. A veces nos da, vamos a decir así, compasión, compasión no es que tengo lástima, pero yo tengo hermanos, tengo primos, tengo familiares, tengo amigos que están en madurez cero, no les interesa para nada esto de abrir conciencia, de despertar al mundo, ese ya sería un nivel de madurez uno. Alguien que por lo menos dice, conchale, yo sé que hay otro mundo, yo sé que hay otras cosas que yo no he vivido, que yo no he aprendido, pero que me gustaría desarrollar. Y ahí estamos pasando inclusive a un nivel de madurez tres. Muchos de los que están aquí escuchándome hoy están en ese nivel de madurez, en M3. ¿Y qué significa M3, madurez tres? Bueno, que es una persona que ha trabajado personalmente, inclusive ha ido a un terapeuta, ha ido para un taller, se ha sentado dos días, tres días, ha recibido formación en PNL, en constelaciones familiares, en Reiki, en el manejo de la energía, en biodecodificación, en control mental silva. Bueno, pare usted de contar lo que una persona M3 ha hecho en su vida consciente de que tiene incompetencia, consciente de que es un principiante, donde está el principiante, en una madurez tres, porque sabe que está empezando a tener distinciones, a abrir los ojos, a dejarse de alguna manera provocar por las cosas que escucha. Un M3 siempre está con un papel y está con un lápiz. Los M3 no es que ven el video por verlo, no es que leen el libro por leerlo para decir este año me leí tres, cuatro libros. No, no, subrayan, sacan ideas, se quedan con una frase. Un M3 es una persona que además comienza a interesarse por el desarrollo de otro y a eso es lo que llamamos coaching. Coaching no es solo un proceso de una automirada, de una autoobservación para mirar entonces todos los autos que se les ocurran, autoestima, autoreflexión, autocompasión, no, 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 no. Comienza un M3 y ese es el salto para el M4 es una persona que ya comienza a ocuparse de la comunidad, de la iglesia, del trabajo, de personas que inclusive no conoce. Mira qué bonito que tú llegas allá al supermercado o llegas a un restaurante o llegas y te consigues a una persona, al mozo, al mesonero, al que te está sirviendo y tú enseguida le preguntas ¿y tú cómo te llamas? ¿y a qué te dedicas? ¿y por qué estás aquí? ¿por qué trabajas acá? ¿cuánto te ganas? ¿te gustaría tener una nueva oportunidad? ¡Wow! Ese es un nivel de madurez donde ahora me hago cargo de cuidar, de nutrir, de proteger, como decimos, de llevar la oportunidad a otras personas, a otros seres humanos, aunque independientemente de que tú los conozcas, de que te vas a ganar una comisión, de que te va a traer un beneficio, tú estás genuinamente interesado en darle soporte, en darle apoyo, en llevar el reto a otro ser humano. Y un M5, obviamente, son aquellos entonces que tienen hasta una conexión a nivel espiritual, tienen un nivel ya de credibilidad, de posicionamiento, de identidad frente a los otros, que estamos entregados justamente a darle acompañamiento, a guiar, a generar espacios donde otros aprendan y cada vez más mayoritario, con más gente, con más unidad, buscando una organización que nos permita llegar cada vez a más gente. Esa es la visión de Leonardo Cositorto. Cuando Leo dice vamos por un millón de coaches, vamos por dos millones, vamos a generar nuevos espacios de encuentro, de crecimiento, de desarrollo, ya es un nivel de madurez que va más allá de simplemente lo material, de simplemente el beneficio, de simplemente los números y muy conscientes estamos que somos seres humanos espirituales en este mundo material. Muy conscientes estamos que para poder llevar a cabo todos estos emprendimientos a nivel social, a nivel de trascendencia, a nivel de desarrollo humano, necesitamos unos pilares y unos pilares concretos que justamente por eso somos atacados, porque esos pilares son resultados que podemos ver a nivel de nuestras resultados productivos, a nivel de nuestras miradas que hacemos en el día a día. Bueno, entonces el desarrollo humano, y este es un ejercicio que hacíamos con algunos grupos, se relaciona, se imbrica, se exprimió hermano de un gran fenómeno para poder desarrollarnos como seres humanos, fíjense que entonces es importante el agua, sí, los ecosistemas también, los géneros, sí, la equidad, lo económico, la salud, pero miren lo que resalta cuando hacemos ese ejercicio que es la respuesta de un grupo de personas, lo más importante que resalta es la educación, y es importante porque usted dice, bueno, pero educarse que es recibir información, es que nosotros transmitamos información, no, ese viejo modelo de que, oh, tú, pequeño alumno, pequeños saltamontes, que vas a aprender de mí, no, 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 y ese sistema de que yo te voy a llenar de conocimiento ya está caduco, esa no es la educación a la cual nosotros nos referimos, educiere, que significa ductarte, que significa guiar, que significa sacar del otro, ir a la experiencia del otro y a partir de allí lograr que la persona tome contacto, tome conciencia de sí mismo, de su centro, organísmicamente pueda darse cuenta de sus necesidades, cómo las satisface y cómo ayuda en comunidad también a satisfacer las necesidades de otros seres humanos, esa es educación, entonces tenemos una educación para la salud, una educación para el desarrollo, una educación de tipo económica, una educación de tipo espiritual, una educación que en la convivencia como seres humanos podamos nosotros aprender y aquí valdría la pena, si ustedes me lo permiten, sabiendo que en SOE nuestro principal producto, nuestro escudo, nuestra gran educación, por favor, cada vez que usted esté ofertando, cada vez que usted sea embajador de nuestras posibilidades, de nuestras iniciativas, de nuestras opciones, lo que usted va a ofertar es educación, usted le va a ofrecer a otras personas, vente con nosotros para que tú transformes tu vida, para que tú aprendas, para que tú gestiones tus enemigos para aprender, para que gestiones tu emocionalidad, para que gestiones tus creencias limitantes, para que puedas obtener resultados de acuerdo a los objetivos que tú te has trazado, Mónico, no tengo objetivos, no tengo metas, ah, bueno, entonces vamos a empezar por allí también, entonces yo les pido que esto lo incorporen en su vocabulario, que esto lo incorporen en su día a día, y vayan pensando, oye, verdad, cada vez que yo le oferto a alguien, que yo le hablo de SOE a alguien, que yo lo invito a participar de nuestra comunidad, ¿de qué le hablas primero? ¿le hablas del negocio? ¿le hablas de los viajes? ¿le hablas de la salud mental? ¿de qué le hablas? Hazte esa pregunta, ¿no? Pero en verdad, no me complazca, no tiene usted que ponerse en modo deseabilidad social, no, no, no es lo que uno desea, es como usted lo hace verdaderamente, cada vez que está tomándose el café con una persona, en tu discurso, en tu narrativa, en tu lenguaje, ¿qué es lo primero que aparece? ¿las franquicias, los subsidios, las matrículas inteligentes, las oportunidades, o lo primero que aparece es, cuéntame quién eres tú, cuál es el sentido de tu vida, qué significado le estás dando a tu mundo en este momento, qué te gustaría hacer o hacer distinto, hacia dónde quieres dirigir tus acciones, esas preguntas, esa manera de abordar a las personas, es lo que me dice a mí hasta qué punto tú estás entonces verdaderamente metido en lo que es esta parte de transformación social, pero quería decirles si me permitían mostrarles algunas diferencias entre lo que nosotros llamamos el educar, enseñar, y el aprender, educar, ya lo dijimos, ¿verdad? Es sacar del otro y conducirlo hacia un lugar diferente, educar es lo que de alguna manera implica ese conocimiento del otro con la finalidad de que con su fortaleza, con sus valores, pueda el otro bajo tu guía, bajo tu canalización, bajo tu lineamiento, apuntar hacia unos objetivos determinados. Qué bonito cuando uno va a una universidad, un tecnológico, un instituto educativo, y tiene a veces unos maestros, tiene unos profesores que se dedican justamente a mirar cuáles son tus principios, cuáles son tus valores, desde dónde pudiese ese talento desarrollarse como potencial frente a lo que tú deseas hacer. Por cierto, hoy me hacían una pregunta interesante ya en Núñez, una persona se paró y dijo, ¿cómo hago yo para descubrir cuál es el tipo de coaching que yo debería estar haciendo? ¿Cómo sé yo a qué estoy yo llamada? ¿Es un coaching de familia? ¿Es un coaching de padre? ¿Es un coaching de vida? ¿Qué coaching tengo yo que escoger? Y mi respuesta fue, primero tienes que conocer qué es lo que es el coaching y cómo hago para conocer qué es lo que es el coaching. Por favor, entra en la plataforma educativa, mira los primeros 15, 16 videos que tienen la competencia número uno que se llama coherencia ontológica y ahí ya vas a comenzar a obtener respuestas, ahí vas a comenzar a darte cuenta cónchale, si esto de la tridimensionalidad del ser humano, que somos un cuerpo, que somos una biología, que somos una fisiología y hay gente que ya desde ahí decide, cónchale, quiero entrar por el cuerpo, me interesa hacer coaching corporal, me interesa conocer herramientas como por ejemplo biodanza o me encantaría saber algo más de chapsu, de chikung, o quiero aprender más en profundidad Feldenkrais, mindfulness, meditación trascendental, miren ustedes todas las estrategias que tenemos solo para entrar por el área de lo que llamamos el coaching corporal, a lo mejor usted diría, bueno, pero yo también quiero aprender más bien de coaching desde los alineamientos emocionales, que es un estado de ánimo, cómo se diferencia de una emoción, cómo puedo yo profundizar y abonar en esto que llamamos los estados de ánimo y después fíjense que la dimensión del enseñar tiene que ver con entregar herramientas, tiene que ver con un espacio donde usted genera comunidades, grupos de aprendizaje donde la gente entonces usted lo que hace es enseñarle herramientas y por último está esto que llamamos el aprender y pregúntese usted el aprender cómo generar espacios en la cual el otro pone parte de sí mismo, de su vida, donde el otro justamente se lanza en una experiencia para poder darse cuenta por sí misma, por sí mismo, hacia dónde está apuntando, bueno, eso es lo que nosotros queremos dejarle como tal y para eso, para generar espacios de aprendizaje, siempre nos preguntamos por cuáles son tus enemigos para aprender, les nombro algunos rápidamente, el aprendizaje muchas veces no se dan algunos de nosotros por un primer juicio, el juicio de que no tengo tiempo, el segundo gran juicio es que no voy a entender, esto es muy difícil, el tercer gran juicio es que a mí la tecnología, lo digital, el manejar el zoom, el ver los videos, no sé, estoy muy vieja, estoy muy viejo, se me hace difícil, claro, eso es diferente a si usted tiene conexión, no tiene conexión, tiene un equipo adecuado, pero estamos hablando de dificultades para aprender que tienen más que ver con mis creencias, con mis juicios maestros, que tienen que ver con mi emocionalidad, hay gente que dice entonces que le aburren los videos, miren, nosotros ya tenemos esta experiencia, entran 800 personas y en el minuto 15 ya se salieron 50, ah bueno, porque ellos creen que vienen aquí a disfrutar, a que los hagan reír, a tener, en las convenciones nos pasa lo mismo, entra todo un grupo de personas y entonces piensan que solamente la cosa es disfrute, es alegría, lo metemos, ¿verdad? Ustedes han estado en nuestras convenciones, metemos animadores, cantantes, cuerpos de baile, buscamos de tener 2.000, 3.000 personas animadas, entusiasmadas, sabemos lo que es tener todo el día 3.000 personas sentadas, entonces metemos un poquito en la recreación, pero nosotros no somos disfrutólogos y sabemos que hay gente que va para la convención solo para bañarse en la playa, para irse por las tiendas, para pasear por las instalaciones del hotel, está bien y está tan bien que a veces dejamos unos espacios de 3, 4 horas para que la gente vaya y disfrute también de ese viaje, pero fíjense que entonces nosotros estamos empeñados y cuando digo nosotros es todo el equipo de académicos, Leonardo Cositorto, todo lo que estamos empeñados en que ustedes vayan a otro nivel es generar espacios de aprendizaje, espacios de aprendizaje ¿para qué? Para que usted tenga un aliado para aprender, tenga un coach, tenga un grupo de WhatsApp, tenga esta conferencia y a partir de allí poder entonces obtener un resultado como lo es el certificado como coach, poder tener un resultado como es que usted comience a generar espacios de aprendizaje para otros seres humanos, o sea, aprender a coacharlo y en ese sentido nosotros queremos avanzar cada vez más en esa visión ecosistémica que tenemos de la educación, creemos que la educación va a transformar nuestra convivencia social, creemos que todo este trabajo que se está haciendo desde la casa, los que trabajan en casa, los que tienen la casa como escuela, las formas de entretenimiento, las formas de relacionarnos internamente, todo ello es parte de este espacio relacional, entonces tenemos que tener herramientas, tenemos que tener estrategias, tenemos que tener formas de relacionarnos con los demás de una manera distinta, de una manera más positiva, de una manera más entusiasta o más alegre, por otra parte estamos hablando que también la educación incide, influye en lo que llamamos entonces la salud consciente, cómo usted está comiendo, cómo usted está llevando a cabo actividades físicas, cómo están esos espacios de meditación, de relajación, de hacerse cargo desde el punto de vista médico de lo que a usted le pasa, la educación también tiene que ver con las nuevas formas de trabajo, el trabajo remoto, las maneras que tenemos ahora de colaborar entre los equipos de trabajo e innovarnos, tomar decisiones, implica unos nuevos aprendizajes, por supuesto la manera como nos estamos moviendo, implican ahora otras maneras también de aprender de cómo el tiempo presencial, el tiempo virtual, cómo hacemos para nosotros relacionarnos con familiares, compañeros de trabajo, proyectos, y por supuesto lo que llamamos entonces la conciencia responsable, que es parte de esa educación a la que nos estamos refiriendo, fíjense cómo aparece en primer lugar la conciencia espiritual, ¿se acuerdan? Lo que hablaba de los niveles, el M1, el M2, el M3, el M4, el M5, la conciencia social, qué estoy haciendo yo para los demás, qué estoy haciendo con los demás, qué estoy haciendo por los demás, esta conciencia que la pongo aquí en negrillas porque todavía no le hemos hincado el diente como debe ser que es la conciencia ambiental, tenemos graves problemas en el planeta, no solamente con la capa de ozono, no solamente con la manera como nosotros nos hacemos cargo de nuestros residuos de todo tipo, no solamente lo que está pasando con el aumento de la temperatura en el planeta, estos son problemas que tenemos que hacernos la pregunta si queremos dejar un planeta distinto para nuestros hijos, la conciencia sanitaria que ya la había nombrado y por supuesto la conciencia política, qué queremos de nuestros gobernantes, cómo queremos que guíen entonces nuestros dineros, cómo vamos a hacer para que seamos ciudadanos de cada una de las comunidades donde estamos y eso requiere educación, miren todo el trabajo que tenemos por delante, todo lo que requerimos conocer y saber y para esto nosotros desde este programa que hemos llamado justamente junto con Leonardo liderazgo para la transformación cultural, qué es lo que pretendemos, lo que siempre hemos dicho, queremos generar líderes que se hagan cargo, no solamente entendamos liderazgo como el que está en la oficina dirigiendo esa oficina, esa sede, líderes no son solamente aquellos que tienen una línea robustecida, líderes no son aquellos solamente que tienen entonces todo un conjunto de matrículas y viajan, no, 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 cuando estamos hablando del liderazgo nosotros estamos pensando en que, como lo veníamos diciendo, dentro del coaching social integral, un programa basado en cuatro grandes pilares, el primero, la educación como fenómeno para el desarrollo humano y social sustentable, nosotros pensamos que la medida en que se eduque la gente va a desarrollarse como persona mucho más rápidamente, van a haber saltos cuánticos en alguien que estudia a alguien que no estudia, entendiendo estudios como contextos para aprender y decimos que la educación también va a traer un proceso social sustentable, queremos lograr colectividades, queremos lograr proyectos, emprendimientos que hagan que a través justamente del aprendizaje la gente pueda seguir adelante con sus comunidades, en sus trabajos, en todo lo que implique en esos ámbitos de interacción humana. Decimos también que el liderazgo es un fenómeno personal, hacíamos un ejercicio ayer en ¿cómo se llama? en minicentro, que está aquí cerca en Buenos Aires, el hotel donde estamos alojados y decíamos entonces que ¡unchale! el liderazgo no es un proceso en el cual se asume con un equipo, no, no, tiene que haber alguien que sale adelante y dice mire, yo quiero coordinar esto o yo me ofrezco para coordinar quienes están de acuerdo conmigo o vamos a nombrar a alguien frente a cualquier proyecto, frente a cualquier vicisitud donde queremos conseguir un resultado, tiene que haber alguien que coordine, no te gusta la palabra coordinador, bueno, ponle monitor, no te gusta monitor, bueno, ponle allí la palabra coach de equipo o líder, lo importante no es en este caso la palabra, lo importante es quién se hace cargo de dirigir y sabemos que hay líderes de líderes, ¿verdad? Queremos líderes responsables en colaboración, líderes que no sean autocráticos, líderes que no sean poseedores de la verdad, que no sean los que gritan para poder mantener a un equipo, que no sean los que imponen sus decisiones para obtener resultados, queremos otro tipo de liderazgo, un liderazgo de más convivencia, un liderazgo de mayor mirada que nos lleve un resultado supremamente mayor, de mayor efectividad, de mayor productividad. Por supuesto, seguimos hablando de coaching y siempre lo digo, coaching es una metodología para asistir a personas, para asistir a organizaciones, para acompañar a seres humanos en su desarrollo, ¿en relación a qué? Bueno, en relación a sus objetivos, en relación a sus desafíos actuales, en relación a aquello que otros quieren aprender. Entonces, en ese sentido, el tercer pilar sigue siendo para nosotros la importancia del coaching en todo lo que es nuestra vida de desarrollo personal y desarrollo humano. Y lo último, que aunque está de último para nosotros, ahora pasa a ser lo primero, es lo espiritual como guía para el sentido y la trascendencia humana. Lo espiritual entendido, no como un proceso de religiosidad. no, no nos interesa lo que usted lleve como línea en su religión católica, cristiana, evangélica, budista, maometana. No, no, eso lo respetamos y está bien. Cada vez más nosotros estamos abiertos a conseguir nuevas modalidades, nuevas líneas de cómo usted hace sentido frente a una fuente infinita de poder, frente a algo que va más allá de nuestra comprensión. Si se llama Cristo es Cristo, si se llama Jesús es Jesús, si se llama el Todopoderoso es el Todopoderoso, pero nosotros los seres humanos nos debemos a una energía, a un poder, a una potencia que está más allá de nosotros. No podemos ser tan arrogantes para pensar que somos los únicos en este universo y que nosotros podemos controlar y que nosotros podemos dirigir solo por lo humano todo lo que son nuestras vidas, todo lo que son nuestra naturaleza, todos estos desafíos que tenemos frente al sentido de la vida. Hay otras fuerzas, hay otras energías, hay otros poderes y a eso nos debemos. Entonces, queremos de alguna manera dentro del pilar espiritual rescatar y lo hacemos a través de diferentes tendencias, lo hacemos a través de diferentes modelos y ustedes nos han escuchado, estamos fuertemente trabajando con el modelo de programación neurolingüística, ¿verdad? con la PNL porque sentimos que hay estrategias, herramientas muy poderosas para trabajar desde lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, los anclajes, el metamodelo, las metáforas. Hay todo un conjunto de estrategias que queremos que ustedes aprendan para manejar su inconsciente y para manejar el inconsciente de otro. Hay otros elementos como los elementos psicoanalíticos y esto no es una formación psicoanalítica, pero si tocamos a Freud, tocamos a Jung, tocamos a Lacan, tocamos una serie de autores que aunque ustedes no los tengan que estudiar, tienen que saber que existe eso que llamamos el super yo, el yo, el ello, como instancias psicológicas desde las cuales nos debemos. Queremos también los aportes del análisis transaccional traerlos a la mano, el estado de yo padre, el estado de yo adulto, el estado de yo niño, ¿cómo hacemos nosotros para como coaches estar armonizados en un padre protector, en un padre permisivo, en un padre nutritivo, en un padre que de alguna manera está presente y sustituye al papá mental que muchos de nuestros clientes no ha tenido? Con un adulto reforzado que tome decisiones con afirmaciones concretas, con estrategias concretas y con un niño que puede expresar su emocionalidad libremente, que pueda contenerse y que pueda tener precisión y claridad de las emociones que usa. Por supuesto, hay otras escuelas, hay otros modelos que estamos tomando en cuenta desde el punto de vista del conductismo para reforzar, para condicionar, para aprender cómo manejar la conducta humana sin dejar de lado por supuesto a nuestros autores sistémicos, Maturana, Heibon Foster, otros que han estado de alguna manera trabajando en todo lo que es filosofía de lenguaje, el diseño ontológico como Echeverría, Fernando Flores, Kiffington y muchos otros más. Naturalmente, tenemos que hacer un énfasis en lo que es el trabajo de proyecto, en el trabajo de equipo con algunos autores que hemos tomado desde el punto de vista empresarial como Peter Drucker, Peter Senge, Stephen Covey. Bueno, todos estos son nombres, todas estas son tendencias, pero quiero nombrárselas como parte de lo que nosotros estamos realizando para justamente lograr dentro de todas esas tendencias que estamos hablando que usted desarrolle habilidades, que usted desarrolle sensibilidades, que desarrolle competencias y permítame mostrarle solo tres donde estamos empeñados que usted se lleve en esta formación de coaching social integral. Número uno, flexibilidad cognitiva, la capacidad para abrirse a nuevos juicios, la capacidad para lograr desenchufarse de otros juicios maestros negativos, la capacidad para usted explorar sus creencias, sus mapas mentales, la capacidad para usted abrirse a otras miradas, a otros puntos de vista. A veces no nos resulta fácil, a veces no nos resulta tan sencillo porque estamos inconscientemente casados con esos hábitos, con esas creencias, con esa manera de ver. Usted quiere cambiar su manera de ver, quiere cambiar su creencia, quiere modificar sus hábitos, tiene que entregarse a un proceso de aprendizaje con un coach, con alguien que le muestre otros puntos de vista. Por otra parte, lo que llamamos entonces desde el punto de vista de las sensibilidades, la resiliencia y la esperanza, la capacidad de levantarnos frente a las adversidades, la capacidad para uno darse cuenta que concha le se equivocó, pero esa equivocación la puede transformar en un espacio de aprendizaje que pueda distinguir entre lo que es posible y lo que no es posible, pero que pueda estar parado en esa plataforma de esperanza, que pueda estar parado en ese estado de ánimo donde la convicción, la fe, la certeza de que algo bueno tiene que pasar y por supuesto lo que son las estrategias de coordinación. Ahí nos sumamos al modelo ontológico, nos sumamos a todo lo que son la coordinación de coordinaciones, conversaciones para la acción, conversaciones para establecer juicios fundados, conversaciones para aprender a pedir y hacerlo efectivamente, conversaciones para hacer una oferta, conversaciones para abrir, conversaciones para cerrar, conversaciones para prometer, comprometerse, conversaciones donde nuestras declaraciones sean justamente el pivote, sean la palanca para transformarnos a nosotros mismos y transformar otros seres humanos. Por supuesto que dentro de todas estas tendencias y como las nombrábamos ahora en nuestra reciente encuentro allí en Candelaria que tuvimos aquí en Argentina con los líderes y directores de país hablábamos justamente del universo y de los multiversos. El universo, una manera de pensar, un foco, una creencia donde lo que yo pienso creo que es la verdad, donde desde el observador que yo soy no me cuestiono al observador, creo que las cosas son así. En el multiverso por lo menos uno tiene otro punto de vista, uno piensa que uno tiene la razón pero que hay otros que tienen razones diferentes a las mías. Puedo hasta pensar que hay mundos paralelos, bueno, pero yo escojo el mundo en el cual yo quiero vivir, pero fíjense que ya eso inclusive ya está pasado de moda, ahora la tecnología, ahora todo lo que estamos hablando y mirando está dirigido hacia el metaverso. Mónico, ¿qué es esto del metaverso? Bueno, va más allá de mi punto de vista, va más allá de tu punto de vista, sino comienza a ser un paralelismo entre diferentes realidades, pero ahora tú las vas a vivir, ahora tú estás asociado, ahora no es que estás desde afuera, ahora tú estás metido en esa realidad. Para que me comprendan un poquito lo que es un metaverso, algunos de ustedes seguramente han tenido contacto, han visto a sus hijos o han jugado un videojuego. En el videojuego usted se ve a sí mismo, pero ahora en los nuevos videojuegos usted está dentro del escenario, o sea, que si usted está manejando un carro y está en una carrera automovilística a nivel digital, a nivel de lo que llamamos ahora este metaverso, usted siente el carro, imagínese usted ponerse un guante donde usted sienta el temblor del carro, sienta la brisa sobre su frente, vea el paisaje cómo pasa, vea la velocidad, ese es el metaverso, uno está asociado a la experiencia. Ustedes se imaginan que ahora un niño de África se pone los cascos, se pone unos lentes y a través de esos cascos y esos lentes puede visitar París, como si estuviera en la Torre Eiffel, como si estuviera allá en el muro de Berlín, o en la muralla china, o en las cataratas del Niágara. ¡Guau! ¡Qué interesante! Porque va a cambiar nuestra manera de percibir el mundo, nuestra manera de estar ahí. Vamos a estar ahora no disociados, ahora tú no me vas a hablar a través de un mapa, ni de Google Maps, ni de fotos, sino que yo voy a estar inmerso en esa realidad, donde yo ahora voy a trabajar, voy a jugar, voy a aprender metido en ese mundo. eso es lo que viene, eso es lo que está, eso es lo que en Zoe nosotros estamos de alguna manera auspiciando y vendiendo y estableciendo que en la medida que nosotros nos asociemos a este sinnúmero de experiencias digitales, a este sinnúmero de proyectos que están surgiendo, de la realidad virtual, de todo lo que llaman entonces los proyectos, hay uno de ellos que se llama Cambria, que es el que está trabajando Facebook, Zuckerberg, y toda esta gente para justamente lograr más aceleradamente cambios a nivel neuronal, cambios a nivel sináptico, una mirada diferente de lo que nosotros hasta ahora llamábamos realidad, como asociándose, metiéndose, censo, percibiendo todo aquello que antes me lo contaba, ahora lo voy a estar viviendo y dentro de esa vivencia nosotros queremos que ustedes aprendan el coaching social integral ¿para qué? para primero ustedes se formen como líderes promotores del cambio, ya no solamente son coaches ontológicos o coaches con neurolingüística, ya no solamente son coaches de equipo, ya no solamente son coaches deportivos o de familia, ya no solamente son coaches organizacionales o de marketing o trading, no, 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 ahora queremos que usted promueva el cambio, nuestro gran escudo, nuestro gran blindaje es la capacidad que nuestros líderes, que nuestros coaches, que nuestros asociados, que nuestra comunidad tiene para cambiar procesos sociales, sea donde viva, sea cuando se ponga los cascos y esté trabajando con otra gente en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, queremos articular, lean bien este verbo, articular una nueva visión, que genere esta reforma que Leonardo viene transmitiéndonos desde hace más de un año, una reforma a nivel social, una reforma a nivel económico, una reforma a nivel espiritual, hacia allá están dirigidos los esfuerzos, hacia allá es que nosotros queremos caminar y queremos guiarlo, pero para eso necesitamos, número uno, que usted dé autoridad, que usted se entregue al proceso de coaching, que usted acepte la guía, que se baje del sabelotodismo, de la arrogancia, que se baje desde la soberbia, desde ese punto único, esa neurosis que tenemos a veces de creer que yo soy dueño de la verdad, eso es lo que estamos buscando que cada uno de nuestros estudiantes, que cada uno de los participantes de nuestra comunidad aprenda, ¿para qué? Para que tenga distinciones a nivel de la convivencia humana, distinciones a nivel de economía, finanza y por supuesto distinciones a nivel espiritual. ¿Qué más estamos esperando que suceda con ustedes en este programa? Que desarrollen, que acompañen, que transformen a un grupo o a una comunidad desde el punto de vista sistémico para lograr esta transición a lo que estamos llamando esta realidad más expandida, esta realidad que nos va a llevar a un nivel superior en todos los ámbitos, en esa metaverso en el cual nosotros vamos a ser partícipes no solamente por nuestra experiencia, no solamente por nuestro estudio, sino por nuestro deseo, por nuestras ganas, acompañado de esa fuerza, de ese poder superior, de ese Dios, de ese Cristo, de ese Jesús, acompañado justamente para promover y acompañar todos esos emprendimientos sociales. ya lo dijimos, somos seres espirituales en este mundo material, entonces necesitamos resultados productivos, necesitamos que nuestros resultados sean sustentables para poder desarrollar a todo ese grupo de personas, a todas esas comunidades. El otro objetivo, por supuesto, será el de entregar habilidades, competencias, sensibilidades a nivel espiritual. Conversábamos allá en la Candelaria, lo importante que es aprender a cerrar los ojos, a orar. No, que yo no sé cómo se hace eso. Bueno, por favor, déjenos que nosotros le guiemos. Tenemos pastores, tenemos ministros, tenemos apóstoles, tenemos gente que está dispuesta a ministrar, que está dispuesta a guiarnos desde el punto de vista espiritual. Y ojo, esto no implica que tengamos que aprendernos toda la Biblia, como nos hacían antes. Pero bueno, si leo un versículo, a lo mejor leo una parte de la Biblia, a lo mejor oro, medito, rezo, tengo ese encuentro con Dios, tengo ese encuentro conmigo mismo, tengo una relación personal con esa energía, con ese poder. ¿Para qué? Para lograr ese liderazgo transformador. Con Dios, todo. Sin Dios, nada. No podemos poner un pilar a nivel económico, a nivel político, a nivel social, si el nivel espiritual no está lo suficientemente desarrollado. Entonces, les pido que nos den aquí un voto de confianza, les pido que comiencen ustedes a orar los que ya están en este camino de madurez espiritual, que nos ayuden con otros que de pronto o no creen o no han sido tocados, no han escuchado esa voz interior, que todavía no saben cómo hacerlo. Miremoslos con compasión, miremoslos con misericordia, miremoslos con mucho amor para ayudar a que otros también puedan transitar por este camino y por supuesto entender y practicar el coaching como una metodología que nos da una perspectiva mucho más abarcadora e integral. Yo siempre lo digo, el coaching llegó para quedarse, así como se quedaron muchas ciencias, ¿verdad? La medicina, la psicología, la psiquiatría, el coaching no es una moda, no es pasajero, tenemos 27 años en esta historia llevando procesos de transformación, procesos de desarrollo, ayudando a que la visión de seres humanos que a lo mejor se han quedado en un andamiaje poco constructivo, se han quedado en unos juicios maestros muy negativos, se han quedado con unas mentiras personales, comiencen justamente con la compañía, con el acompañamiento, con la guía, con la direccionalidad de otro ser humano muy amoroso, muy positivo, a que podamos entonces tener esa mirada abarcadora, integral, en todos los ámbitos que ya hemos nombrado. Siempre vamos a estar recalcando el espiritual, el social, el económico, el humano, y para eso tenemos grandes temas que van a ser parte de los contenidos de lo que es entonces el coaching social integral y lo vamos a nombrar en prioridad por orden de importancia. El primero lo hemos llamado la inteligencia espiritual. Sí, podríamos haberlo nominalizado de muchas otras maneras, competencias espirituales, estrategias espirituales, la dimensión espiritual, pero nos gustó inteligencia porque estamos hablando ahora de generar todo un conjunto de conexiones, de relaciones dentro de un sistema para que esto nos ayude entonces a expandir, a tener una visión más global, más panorámica, más ecléctica, y a eso lo que llamamos entonces la inteligencia espiritual, la capacidad como seres humanos que tenemos para conectarnos con Dios, para conectarnos con esa fuerza infinita, con esa fuente de poder, con esa manera de estar nosotros en contacto con este poder superior. En segundo lugar, la inteligencia social. Vamos a tener video, vamos a tener textos, vamos a tener todo un conjunto de metatareas que nos van a ayudar justamente a mirar cómo nos relacionamos, a mirar cómo son ciertas comunidades y qué necesidades tienen, a mirar qué proyectos y emprendimientos podemos generar a nivel social, pero de verdad, verdad, y cuando hablamos de un proyecto social no estamos hablando de modificar una comunidad de 100.000 habitantes, a lo mejor llegamos a eso, pero mientras tanto te vamos a invitar a que trabajes con pequeños grupos, te vamos a formar como facilitadora, como facilitador de pequeños grupos que a nivel social, mira, puede ser a través de una película, a través de una charla, a través de manualidades, a través de baile, a través del canto, puede ser a través de un conjunto de tareas artesanales, puede ser a través de un paseo, puede ser a través del trabajo corporal, tenemos tantas alternativas para llegarles a tanta gente que lo social no implica simplemente ser un proveedor, antes uno entendía lo social como que las fiestas que hacían en los club campestres, en el country club, eso no es lo social, antes entendíamos que lo social era llevarles zapatos, comida, a unos niñitos de unas poblaciones vulnerables, sí, está bien, eso está bueno, pero hay algo más que nosotros entendemos como el espacio de convivencia social, más humano, más desarrollador, con más abarcamiento, eso es lo que llamamos inteligencia social, por supuesto, la inteligencia relacional que muchos de ustedes ya vienen trabajando, la coordinación de acciones, los actos, los lingüísticos, la manera como yo me encuentro con otro, cómo escucho, cómo hablo, cómo son mis conversaciones, mis narrativas, mis historias, cómo acompaño en estas conversaciones inspiradoras para que otros puedan desarrollarse a un nivel superior, la inteligencia emocional, conocida también como la manera de gestionar nuestros estados de ánimo, de gestionar nuestras emociones, y para ello requerimos conducirnos, aprender, clarificar y decidir en función de esa gestión emocional, la inteligencia política, y no nos referimos solamente a la política de los partidos, a la política, no nos referimos a conversaciones de relaciones con lo que es entonces la ciudadanía, con lo que es lo social dentro de un orden que llamamos entonces el orden político, normas, criterios, procedimientos para lograr determinados resultados, la inteligencia financiera para conocer miren todo lo que viene ahora con la NFT, con el manejo de las criptomonedas, con el manejo entonces de todo un conjunto de activos digitales, y eso se aprende justamente modificando tu sistema de creencia y modificando la mirada que tienes en relación a uno y cada uno de esta forma de trabajar a nivel financiero. La inteligencia intuitiva, un aspecto muy importante es desarrollar nuestra creatividad, desarrollar el espacio desde el cual hay cosas que llegan desde la nada, llegan intuitivamente, llegan sin base, y por último nuestra inteligencia digital, todo esto que estamos hablando entonces del manejo no solamente de los financieros sino también el manejo de este metaverso, el manejo de cómo vamos a navegar por distintas suites, por diferentes espacios y escenarios que nos va a permitir entonces crecer, desarrollarlo. Bueno, con esto yo pienso que voy a dejar un pequeño espacio para poder escuchar sus comentarios, sus preguntas, cómo les suena todo esto que hasta ahora hemos conversado, pueden dejarlo a través del chat, y por allí yo creo que nosotros podemos comenzar a hablar de la gestión del cambio cultural de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más expansiva, para de alguna manera poder nosotros llevar de una manera más concreta todo lo que nosotros queremos hacer como comunidad, todo lo que nosotros queremos hacer como una forma de trabajar y desarrollar. Y no hagamos caso a todas esas voces agoreras, no se hagan ustedes voceros de todos esos espacios donde de alguna manera tenemos gente que no está a lo mejor en esta línea que son como dicen por allí los pájaros negros del desastre, los jinetes del apocalipsis, yo siempre le digo a nuestras amigas y a nuestros amigos mire, todos los años empezamos con esta historia y después estamos cerrando un año extraordinario, Leonardo ha llamado al 2022 el año de la conquista pero empieza por una conquista primero con nosotros mismos para después ir a una conquista con los otros, con ese pequeño grupo, como digo yo, hashtag tu metro cuadrado, no es que vamos a modificar, si algunos tenemos la posibilidad de ir a transformar seres humanos en otras ciudades, en otros países, pero yo te aseguro que allí donde tú vives, allí donde tú estás, vas a ser un gran provocador de cambio, vas a poder hacer una oferta, vas a poder ayudar a que otros puedan también modificar sus oportunidades, su manera de ver, bien, por ahí tengo algunas manos levantadas, si me ayudas por acá, podemos entonces ver si tienen ustedes el acceso al micrófono, Cristian Gamero, ahí está, ya tiene el micrófono, gracias Sebastián, adelante Cristian, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches familia, soy, bueno, primero, buenas noches con todos, agradecerle a Sebastián y a usted, mi excelentísimo Mónico, por tremenda habla, bueno, esto me lleva a la reflexión, creo que este programa de esta nueva competencia es una respuesta a lo que yo hoy analizaba en mis metas que hago todos los viernes, yo planifico todos los viernes, planifico en base a trimestres, a trimestres, entonces, meditaba y quería poder especializarme justamente en un solo camino, el coaching, ¿no? Porque hay coaching en PNL, hay coaching educativo, organizacional, entonces, yo buscaba el coaching de desarrollo humano, ¿no? O sea, de gestión del talento y desarrollo humano, pero en las competencias, en las 30 competencias no lo había, vaya la sorpresa, la dejo ahorita, que, bueno, la respuesta a lo que buscaba llegó, llegó así, impresiones de, rápidas y gracias por, por compartirlo, por ser parte de este cambio, Mónico, y gracias a todos los presentes, y sí, para mí, bueno, yo voy a coger este coaching integral porque es algo que a mí me apasiona poder ver la cara de dicha, la cara de la transformación de las personas, y no hay nada que te pueda llenar más a ti el alma y el corazón cuando una persona te dice, muchas gracias. Una preguntita, Cristian, ya tú has avanzado, gracias por tu comentario, tú has avanzado ya con lo que son las competencias nuestras, las 12 competencias, ¿por qué número? Yo soy egresado del año 2019. Ah, perfecto. Así es. Perfecto, porque eso nos da una plataforma interesante, todos aquellos, no importa que así como Cristian ya pasaron todas las competencias, hicieron su casting, hicieron sus pruebas de medición, puede ser que a lo mejor usted va por la sexta, séptima competencia, y es importante porque te da como una mirada con una plataforma distinta, ¿me explico Cristian? Y lo digo, lo digo no por ti, lo digo por toda la gente que nos está escuchando que de repente se están haciendo la pregunta, ¿qué hago primero? Coaching ontológico, coaching social integral, no, si usted está en coaching ontológico, finalice, son tres, cuatro meses lo que nos está llevando ahora como promedio para todos aquellos y aprovecho de responderle la pregunta antes que me la haga, Mónico, si ya yo terminé todas las competencias, hice el casting, se lo mandé a él, se lo mandé al equipo, aún no me han contestado, calma, ya saben que Leonardo Cositorto extendió el espacio hasta el 31 de enero para recibir aquellos que todavía no les había dado tiempo, ajá, y me van a ganar el bono de los 600, tranquilo, también, nosotros cumplimos lo que prometemos, a todos aquellos que hayan enviado y hayan cumplido con todos los requisitos, se va a cruzar la lista, denos tiempo, tenemos ahorita, estamos terminando aquí Argentina, ahorita vamos para Cancún, acompañar allá en México a los líderes mexicanos, apenas regresemos allá de México, nos vamos directo a cruzar todos los participantes que finalizaron con todo su programa y entonces le vamos a adjudicar en su billetera porque uno estaba cobrando los 600 dólares, cuando me hagan, no, 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 no es que te vamos a dar en 600 dólares en efectivo para nada, eso va para el wallet, eso va para tu billetera, eso va a tu upgrade, después usted decide cómo lo quiere llevar, así que te agradezco Cristian que hayas traído esto porque muchos también tendrían la misma duda y así aprovecho de aclararla. Muy bien, vamos a darle la palabra ahora a María Calderón que tiene por ahí su manita levantada, gracias Cristian, seguimos en contacto. Para terminar, para terminar solamente para quitarlo mucho tiempo, parte de mi aporte, yo estoy haciendo sesiones gratuitas, pueden buscar por la red y porque estoy acá en mi comunidad donde estoy viviendo y a todo el perpetuo del Perú, soy peruano, entonces estoy haciendo sesiones gratuitas a personas que quieren poder ahí practicamos juntos y bueno, soy oferta. Gracias Mónico, gracias. Excelente, gracias Cristian y eso hay que publicarlo, eso hay que acacarearlo, eso tienes que ponerlo en tu Instagram, en tu Facebook, decirlo en los estados, gracias. Adelante María. Buenas noches Mónico, no, pues ya me respondiste la pregunta porque mi duda era precisamente eso, si termino, yo apenas estoy en la segunda competencia, entonces si termino el coaching ontológico para después hacer el coaching social o se podía hacer en paralelo, mejor terminarlo. Son dos programas diferentes, ¿sabes? algunas cositas las vamos a tocar en coaching social integral, pero la mayoría de lo que se ve en coaching ontológico no lo vamos a ver en coaching social integral, son otras distinciones, otras miradas y con un nuevo formato además, nuevos videos, nuevas tareas, dirigidos justamente a los emprendimientos sociales, entonces no se olviden que nuestra plataforma fundamental es el coaching ontológico, ahí seguimos poniéndole fuerza y estamos mejorando, María, estamos mejorando inclusive los videos de las 12 competencias, ya empezamos por algunas de ellas, pronto la van a ver reflejada en las plataformas, pero mientras tanto sigan ustedes estudiando y sigan formándose allí, así que gracias. otra preguntita, este termino el coaching ontológico y luego hago las profundizaciones para después hacer el coaching social. Acuérdate que puedes escoger una profundización porque sale, el título sale en combo, sale doble, sale coaching ontológico profesional, con profundización en coaching y marketing, en coaching deportivo, entonces siempre tienes que escoger dos, apenas termines eso, puedes escoger entonces coaching social integral, eso te va a llevar unos 4 o 5 meses. Ok, gracias Mónico. A ti María, vamos a darle la palabra a otro caballero, por ahí tenemos a Ricardo Lobo y después a Diana Paola. Adelante Ricardo. No, no sé, no te escuchamos, Ricardo. No se escucha, Ricardo. Vamos que entonces con Diana, mientras Ricardo mejora su sonido allá, Diana Paola Morales, ¿de dónde te conectas, Diana? ¿Aló? Buenas noches, hola doctor, soy Diana Paola Tereira, no sé si me recuerda, bueno, doctor, una pregunta, yo terminé las 12 competencias, ya hice los dos casting, pues obviamente vi todas las clases de las 12 competencias, me gustaron mucho y como sé que están renovando la plataforma, ¿cómo puedo yo saber cuáles son los nuevos videos que están subiendo? Porque quisiera verlos, quisiera ver cuáles son las nuevas clases, aunque yo ya terminé, ya terminé, me faltan las dos profundizaciones, pues quisiera tener acceso a los videos nuevos, pero ¿cómo podría diferenciar? Es que automáticamente Diana apenas tengamos por lo menos las 5 o 6 competencias, empezamos por las 7, porque dejamos las 6 primeras para que justamente nuestros nuevos estudiantes, los que están aún sensibilizándose, como digo yo, los que tienen el agua apenas por los tobillos y las rodillas, que vean las 6 primeras competencias con los respectivos videos, cuando tú entres después en la plataforma, ya vas a ver que los videos o los otros van a desaparecer y van a estar los nuevos, por supuesto lo vamos a avisar con anterioridad, vamos a hacerle difusión, vamos a hacer algunas transiciones, porque el temario sigue siendo el mismo, lo que está modificándose es el formato, en vez de ser un formato tan largo de una hora, estamos tomando un formato de 20 minutos con algunas tareas, con otras miradas, con otros ejercicios, pero el temario sigue siendo el mismo en función del contenido, eso se lo vamos a avisar, Diana. Gracias, doctor. A ti. Adelante, Marisela, creo que nos alcanza para un par de personas más. Marisela y después Norbenis. Hola, doctor Bónico, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, parte de las preguntas ya me las respondieron, pero, bueno, yo soy una creyente de enfatizar esas habilidades en las personas y más desde mi profesión como trabajadora social y desde que he venido, digamos, estudiando en las MCs, yo soy graduada en las MCs en el 2019 también y, pues, digamos, ahorita, digamos, con este coaching social, pues, digamos, me alineo muchísimo, digamos, con todo este proceso que me van a adelantar y, pues, me abre, digamos, nuevas posibilidades de aprendizaje y de poder, obviamente, difundirlo en muchas más personas y lograr, digamos, esos proyectos que vengo ahí maquinando hace rato. Mi pregunta, doctor, es, ¿esta nueva formación va a quedar cargada la plataforma, la CNC, va a ser una nueva plataforma, ¿cómo va a ser ese proceso? Sí, sí, es una, le respondía por allí también a Andrés Arcana, es una formación aparte, la cual no tienes que pagar aparte ni nada, es una formación que está incluida dentro de la matrícula inteligente que tú tengas, ¿sí? Número uno. Número dos, lo que me están preguntando y yo comencé a estudiar coaching y estudiaron algunos conmigo y otros estudiaron en otras escuelas, tienen que hacer igualito la formación porque es otro lenguaje, me refiero a la formación de coaching ontológico, son otras distinciones, es un acercamiento distinto. Yo siempre digo, usted puede ser que haya estudiado PNL, no sé, con Bander y entonces ahora viene Sergio Varela y nos dice, yo tengo el PNL con código nuevo, bueno, así es usted, ya estudiado con Bander, tiene que aprender ahora cómo es el código nuevo porque es otro lenguaje, otros ejercicios, otros trabajos. Igual nos pasa con el coaching, yo conozco mucha gente, yo por ejemplo porque soy un inquieto buscador, yo he estado formándome, yo también estudio, aquí tengo, miren, los libros que nos regaló nuestro querido Alejandro Marchesan, el líder que sirve, la ontología de la complejidad, oye, eso es para estudiarlo, usted quiere formarse con Fred Kaufman, también recomendamos todas esas formaciones, esa mirada, pero nosotros tenemos la nuestra con otro lenguaje, con otras nominalizaciones, con otros ejercicios y eso es lo que van a escuchar en las convenciones o van a escuchar en los cursos presenciales, eso es lo que vamos a estar nosotros difundiendo, entonces tiene que hablar este lenguaje que nosotros hablamos. Bien, no sé si le damos chance a alguien más, mi querido Santiago, por ahí está Norbelis, que quiere, ya te vamos a activar el micrófono, Norbelis, hay varias manos levantadas, vamos con una más, Mónico, te parece, vamos con Norbelis, adelante, gracias Seba. Hola, buenas noches, un placer Mónico, un placer Sebas, gracias, gracias por estos espacios tan maravillosos de los que podemos disfrutar, Mónico, yo anoté algunas cosas mientras hablabas, ahora en la parte de preguntas y respuestas y quería verificar si el coach social es una profundización, yo acabo de terminar mis estudios en diciembre de coach ontológico y hasta ahora yo había escogido tres competencias, tres profundizaciones y quisiera ver si coach social puede ser esa cuarta y si tienen algún grupo de WhatsApp o de como en las otras profundizaciones donde podamos recibir la información. También quiero preguntarte las personas que terminamos en diciembre, nosotros somos un equipo, varios terminamos en diciembre, cuándo vamos a ver reflejado el bono y si ese bono puede reinvertirse en un robot o en un UGRADE en la misma plataforma. Vale, comienzo por responderte a esta última que la respondí hace rato pero lo vuelvo a decir, denos este mes que estamos todavía trabajando en la gira que hicimos por aquí por la Argentina, Leo está ahorita en Uruguay, yo sigo ahorita para Cancún, todo en México, vamos a tener una gira bien especial durante esta semana hasta llegar a la convención y hasta finales de este mes no lo van a ver reflejado, él con el equipo de México es la que está encargada pero también están encargados de montar toda la convención de Cancún, son mil y pico de personas y ustedes saben lo que implica todo eso. Entonces, denos chance hasta finales de este mes con seguridad se van a cruzar todos esos bonos para aquellos que se hayan certificado y por otra parte lo que decías entonces, coaching social integral no es una profundización es otro de los coaching al igual que el ontológico que nosotros estamos y tienes derecho a hacerlo independientemente de que tomes dos profundizaciones de que tomes el mentor coach ahora vas a tener cinco ahora vamos a tener cinco o sea, ahora no se pueden quejar de que no tienen que estudiar ahora no, mire, y todo por el mismo precio es más, ayer Leo aprobó directo que mire todo aquel estudiante que entre con una matrícula inteligente de 500 dólares tiene derecho a todo al coaching social integral a las dos profundizaciones y a las dos que hacemos de coaching ontológico y de senior coach así que estamos empeñados en que la gente aprenda estamos empeñados en abrir más posibilidades para que tengamos mayores intervenciones en otros niveles y sobre todo estamos empeñados en elevar el nivel de trascendencia el nivel de transformación el nivel espiritual de toda nuestra gente esa es nuestra mirada para este 2022 cuando decimos que es el año de la conquista Norveli estamos diciendo que vamos a conquistarnos desde la palabra vamos a conquistarnos desde una energía distinta vamos entonces a abrir un campo diferente de acción que a lo mejor muchos no lo van a entender muchos no lo van a comprender pero las cosas de Dios son así no se pueden pero otros ya nos enamoramos ya estamos enamorados ya estamos articulados así que bueno muchísimas gracias a ustedes el grupo tenemos un grupo todavía no está próximamente o también a finales de mes en febrero vamos a tener abiertos entonces los grupos vamos a empezar la interacción todo esto va a ser anunciado como ustedes saben Leo no no desperdicia ningún espacio donde sea para decir ya a partir de tal fecha ya arrancamos con la formación vamos a tener por lo menos los primeros videos de cada una de esas inteligencias ya montados para que ustedes comiencen a vivirlo pero ojo esto exige un compromiso un compromiso de transformación personal para empezar a desarrollar a otros bueno mis queridos mis queridas les deseo un excelente año bendiciones para sus familias de salud bendiciones de prosperidad de mucha abundancia bendiciones para que todos ustedes cumplan con esos proyectos comiéncenlo como dijeron algunos de ustedes los viernes a dibujarlo y a dibujar el primer trimestre el segundo trimestre donde te ve vas a ir para Málaga vas a ir para Jerusalén vas para el crucero vas para Perú ¿a dónde vas? pero si usted el cerebro funciona con lo que usted le ordena y si al cerebro no le ha ordenado nada todavía no le ha escrito pero ni un papelito entonces eso no va a pasar las conversaciones inspiradoras también me sirven a mí para inspirarme para llevarme a otro nivel y si no lo puedes hacer solo lo que tienes que hacer pide ayuda pide ayuda pide coaching estamos aquí a tu disponibilidad ya por ahí ven amigos que están ofreciendo esos procesos de ayuda sin ningún otro interés que el ayudar a otros después vamos a tener también toda una cadena y toda una línea de coaches que van a estar disponibles para ustedes bueno abrazos para todos feliz noche seguimos trabajando los esperamos entonces a partir del lunes que viene en nuestras clases de la noche gracias Sebastián como siempre por tu apoyo y gracias a todos los que asisten que los veo bien interesados y bien interesados y eso es lo que nos anima yo soy David